Estamos con María José Salina, emprendedora venezolana que tiene años y medio viviendo acá en Cúcuta y logró abrir su cuenta bancaria. María José, ¿cómo les fue durante el proceso? Bueno, fue un proceso bastante rápido. Me acercé a una de las oficinas de Banco Colombia para preguntar cuáles eran los requisitos para extranjeros. Y para mi sorpresa solamente debía presentar mi celular a extranjería y mi pasaporte vigente y un saldo mínimo de 100 mil pesos al aperturar la cuenta y la abrí el mismo día que fui a preguntar. ¿No fue a ningún otro banco para abrir cuenta? No, debido a que la primera puerta que toqué en Banco Colombia se abrió, no me dio la tarea de ir a otros bancos.